Evidentemente estamos en corrientes, estamos en corriente con los karmas y tenemos a Luca Plaini, nuestro batero de lujo. Se ha ido preta. Se ha ido preta. Lamentablemente. Días frescos, han tocado. Sí, sí. Nos hemos pasado muy bien. Muy bien. Comimos muy bien, nos han atendido muy bien. Vamos a hacer una vista panorámica del río Uruguay, ¿le parece? Sí, adelante, adelante. Sí. Vamos a ver el río, que esto es muy interesante porque es muy amplio, muy grande. Enfrente tenemos a Uruguay, que seguramente lo vamos a cruzar a nado o caminando. Qué belleza. ¿Cómo está el cielo? Nublado.